en vivo con Richard Calcina. Richard, adelante. ¡Educación sin contrato! ¡Educación sin contrato! Muchas gracias, información en vivo. Padres de familia de la institución educativa del nivel primario, Francisco Bolognesi, ubicado en el distrito de Pau Carpata. Ellos protestan porque exigen el retiro de una docente. A ver, vamos a dialogar. Señora, están pidiendo el retiro de una docente de segundo de primaria. ¿Por qué motivo? Es una profesora que realmente no debería ser llamada profesora. Incluso hay tres niños que están agredidos. Hay tres denuncias en la comisaría. ¿Denuncias ya de agresiones físicas, psicológicas? Sí, sí. ¿Cómo así son las agresiones? Ha sido gritos, incluso físicas también ha habido hacia una niña. Los tres niños han tenido que salir del salón para que tengan protección, hacia otro salón. Mientras la docente sigue ahí en el salón. Con otra madre, familia. ¿Ustedes han hecho ya las denuncias? Sí, hemos hecho las denuncias. Aparte de eso, hace cinco años, cuando estuvo en primer grado la misma docente, hubo dos casos de maltrato físico. Y la UGEL, después de tiempo, la sacó de la institución. Y ahora otra vez, nos las vuelve a poner acá. Y se vuelve a repetir lo mismo, señor. ¿Qué están pidiendo ahora el retiro? Estamos pidiendo el retiro de la profesora. ¿Quién se llama la profesora? La profesora Ruth Torres Peralta, que está en el segundo grado. La profesora del segundo grado, en todo caso, son los padres de familia quienes están exigiendo el retiro, porque se han ya roto las relaciones. Habrían abusos psicológicos, incluso físicos, de acuerdo a lo que denuncian los padres de familia de la institución educativa del nivel primario Francisco Mostajo de Pau Carpata. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa la voz que integra al Perú.